Hola gente, soy Kaala y hoy voy a traer por fin Overwatch a mi canal, ya que he visto que hay como modos historia, por así decirlo, aparte de las partidas normales que si dura poco el modo historia, como os digo, que son estas, pues os traigo al canal una partida normal, así que... Yo creo que voy a probar esta, ¿no? La primera en normal, obviamente no soy una chica experta, me gusta mucho Overwatch, pero no soy brutalmente buenísima, ni que revierta a todo el mundo, ni nada, porque juego... No sé, siempre me pasa que a Overwatch me vicio mucho una semana y luego de repente lo dejo 5 meses, así que espero que no tarde mucho la pantalla de carga, que eso también me da mucha rabia en Overwatch, porque a veces... Se me está viendo bien, porque a veces me tiro media hora esperando para entrar en una partida, que luego la partida me dura 5 minutos porque nos han reventado, o porque el otro equipo era muy malo y al final hemos ganado, así que voy a hacer una transacción... Ah no, mira, partida encontrada, de puta madre, el destino me ha ayudado, no sé con qué personajes habrá que ir, no entiendo nada de lo de la historia, porque pocas veces hacen esto, solo he jugado una vez a que pusieran historia, una vez en toda mi vida. Veinte años después de la victoria sobre los ómnicos, estábamos lejos de alcanzar una convivencia pacífica. La construcción de un nuevo hogar para los ómnicos en Londres debía ser el primer paso para mejorar la relación entre humanos y robots. Pero... no pudo ser. El grupo extremista ómnico Null Sector atacó por sorpresa a King's Row. Hubo cientos de víctimas y miles de desplazados cuando tomaron el control. Ahora dan caza a los últimos supervivientes. Podría ser el comienzo de una nueva guerra entre humanos y ómnicos. Debemos detenerlos. El comandante Morrison ha enviado a mi escuadrón a liberar la ciudad. Es mi primera misión y la última esperanza para mi hogar. ¡Buah! Me voy a coger a Tornjol. Si hay que elegir entre esos, yo soy buena con Mercy o con Tornjol. Tracer soy malísima. Bueno, a ver, soy muy buena con Mercy. Pero si el equipo no sabe, vamos a perder, ¿sabéis? O sea que... voy a ir con Tornjol. Yo qué sé. Tornjol me gusta y a la vez no. Me gusta la torretita, pero... No sé si en este caso me convence, pero bueno. ¿Qué le voy a hacer? Solo se puede elegir a estos. ¿Con quién pelean? Vale, este atacaba más o menos de lejos, ¿no? Vale, y este es el normal. Tío, se me han olvidado muchas cosas, ¿vale? Hace bastante que no juego. ¿No hay nadie ahí? Yo qué sé. Yo veo que disparan y yo les sigo. Vale, muerto. Muerto, muerto. Vale. ¿Cómo lo hackeo? ¿Qué? ¿Por qué ha hecho eso Mercy? Aquí ahora sí es momento de poner la torretita y guarrear un poquito, gente. Y guarrear un pelín. ¿Muerto? He puesto la torreta aquí por si en algún momento... Ahora solo vienen por aquí. Por si en algún momento de emergencia, pues a muy malas que van a entrar, pues mira que les revienta la torreta. Pues no me apetece guarrear desde el principio. Vale, ¿dónde vienen? ¡Ah, desde atrás, desde aquí ahora! Desde atrás, desde aquí ahora. Muérete, tío. Vale. Perfecto. Tío, mi equipo es una mierda. No ayuda a nadie. Tengo un... Reinhardt que debería de estar defendiendo a Ful. No hace nada. Si en algún momento esto se empieza a liar... Estamos muy jodidos. Estamos muy, muy jodidos. Nada, soy la que más hace el equipo. Es que yo ni me preocupo con... No sé, yo y Mercy. ¿Pues no para de curarme? Me estoy guardando el especial. Por si acaso no entendéis de... ¿Por qué coño no usas el especial? Me lo estoy guardando. Así que... ¿Qué? ¿Qué? Muérete. Vale, que tengo que hackear. Me he venido por aquí yo sola, como si nada. Ah, que vaya con ello. Lo está poniendo, ¿no? ¿Por qué arriba hay un porcentaje y unas estrellitas? ¿Alguien lo entiende? Vale. Vale. ¿Dónde tengo que ir? Ah, aquí. Aquí, 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 aquí. Vale, vale, vale. Creo que es el culo de... Llega. Este es el ataque de cerca. Es como una escopeta. No me acuerdo, tío. Sí, creo que este es como de cerca. Igual que Rothoth. Rothoth tiene el ataque normal, que es de súper cerca. Y el ataque que lanza como una piedra, que es súper lejos. Así que, vale. Este es para lejos. Hace mucho que no uso Torjion, por no decir que no lo uso desde la Nintendo Switch. O sea, que... Me hace muy raro jugarlo aquí en PC. Vale, corretita por aquí. Agua real un randito. Que hay un... Hay como un Reinhardt de robot. Buah, 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 buah. Vale, pues o mi equipo espabila. O nos vamos ya fuertísima, tío. Quiero que se junten muchos robots de estos. Y así les... Uso el ataque especial. Porque me lo estoy guardando por si en algún momento viene una masacre. Con el sanchicharro. Como por ejemplo ahora. Muy bien, me habéis hecho caso. Tío, no les he hecho nada tampoco, eh. ¿Qué queréis que os diga? Pensaba que les iba a hacer bastante más. He hecho una mierda. He hecho una mierda. Sí que recordaba yo a Tom John. Bastante fuerte. Aunque yo este siempre he llamado enano. Al enano era torreta, pero no es torreta. Vale, cuando vienen. Ahí, ahí, ahí. Vale. Tío, ¿dónde? Voy a poner aquí la torreta. ¿Cómo la destruía? F. Vale, rota. Y ahora la pongo aquí. Vale, la voy a poner. Bueno, cuando salga Clara. Uy, Clara. Claro está. La voy a poner aquí. Perfecto. Y mientras me voy yo, hago a rear por ahí. Hay un Reinhardt de robot, tío. ¿Qué cojones? ¿Va a haber en algún momento un toro? No creo, no. Uy, como hay una Mercy, ahí sí que estamos jodidos. Porque la consola es más inteligente que nosotros. Yo lo acepto. ¿Qué cojones que los digo? Yo lo acepto. Ah, ahí. Guau. Guau. Y la Mercy, tío. Y la Mercy. Y la Mercy, tío, ¿dónde está? Vale, aquí. Aquí está salvándome. Vale, reuniones a la carga. Vamos para allí. Vamos, 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 vamos. A mí, mis personajes favoritos. Usándolos yo. En sí, estéticamente, mi favorito es... Sin dudas, me parece que ese personaje es súper guapa. Y encima va con Bob. Me encanta, tío. De Overwatch es mi favorito. Pero, de jugar es... Derrocha confianza. Rodhot. Me encanta, tío. Rodhot o Mercy. Mercy se me da bastante bien. Pero soy más de Rodhot, tío. Me encanta Rodhot. Yo, de ataque, soy malísima. O sea, no hay ningún personaje. Cuando jugaba Nintendo Switch se me daba muy bien Ash. Yo creo que por eso también es mi favorita. Pero... Aquí en peces nunca he jugado con Ash. Y lo he probado, la verdad. Tengo que probarlo. ¿Vale? Y al final esto nos va a dar un poquito, eh. Un poco bastante nos va a dar. Vale, vale, vale. Vale, que ya sé que la tenemos que proteger. ¿Dónde hay otro? ¿Por qué me ha aguantado tan poco, tío? Esa basura. Vale, no han tocado la carga. No han tocado casi nada. Casi nada. Vale. ¿Cuándo lo mueven? ¿Cómo? ¿Qué estoy haciendo? Quiero sacarlo de... Ah, vale, aquí. Quiero reparar la esta. ¿Qué es esto? ¿Qué era eso? ¿Qué era? Nunca lo había visto, tío. Nunca lo había visto. Guau, tío. Esta misión no la vamos a cumplir ni de coña. A ver, te han tocado poco la torreta. Pero, joder. Todavía vienen más. Muérete, tío. ¿Vale? Que aquí hay más. ¿Pero qué hacéis, equipo? Vale. Venga. ¿Qué ha sido eso? Parece que tenemos un problemilla. ¿Qué ha pasado? Define problemilla. Nada, nada. Vosotros defended la carga. Necesito un poco más de tiempo. Ah, que supuestamente lo estoy reparando yo. Pues sí, la que más se está haciendo. No jodas. Hay un bastión de los otros. Tío, no vamos a... Vale, yo voy a matar a los de aquí. No vamos a sobrevivir. Ni de broma. Ni de broma. Guau, 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 guau. Guau, equipo. Vamos. Tío, es que nos deberíamos de dividir. Unos vigilar por un lado y otros por otro. Porque parece más borregos. Vamos todos para el mismo, tío. Es que me distraigo un momento de uno y el otro lado se ha llenado. Entonces no me apetece. Venga, 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 venga. Aquí vienen, aquí vienen. Vamos, equipo. Yo hablaría con ellos. Mi problema es... Yo no sé cómo decirles. Come on. Come on. No sé hablar en inglés, sorry. Sé entender, pero no hablarlo yo. Vale, alguien vigila por aquí. Porque mirad... Yo creo que estos eran gris, ¿no? Si no, sí que les hablaba. Y les decía el Jabilan, chicos. Tío. Pero qué locura. Viene el bastión, el bastión, el bastión. ¿Qué dices? Morirás. Pero muero del todo, tío. ¿Muero del todo? Mentira, ¿no? Eso es mentira. No me digas que soy la que más se está moviendo. Y ya me faltaría más que sea la única que se muere. Pillaría un cabreo. La bomba, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba. Guau, el bastión es que me está tocando el pie. Me está tocando el pie. Vale, 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 vale. Perfecto, tía. Perfecto. ¿Por qué todo depende de mí? Buen trabajo. Pero sigo jugando igual, ¿no? Cambio y corto. Eh. Tracer, tía. Tú tendrías que ir matando por delante. La información más reciente de Blackwash indica una gran presencia de Null Sector en la planta. Tío, ¿qué hacen ahí todos pegados? Hay tropas de Null erradicadores. Parecen tontos. Venga, venga, venga. Ah, que vienen ahora hasta por detrás. Vale, ya se han espabilado mis compañeros, tío. Vale. Perfecto. Espero que se esté escuchando todo bien y se esté grabando bien. O sea, nunca he grabado Overworld, pero espero que vaya todo bastante potente, 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 potente. Por lo menos yo me lo estoy pasando bien. Si no, repito el vídeo. No hay ningún problema. Lo estoy disfrutando como una enana. ¿Eh? ¡Guau, la bomba esta, tío! Este nos va a fastidiar esto. Miradlo. Ah, madre mía, estamos jodidos, ¿eh? No llegamos. Me va a tocar repetir la misión. Porque mi equipo, yo no sé qué le pasa. Yo no sé qué le pasa. Vamos, Mercy. My love. ¡Eh, arriba, arriba! ¡Se convirtió en tanque! ¡No! ¡Guau, guau, 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 guau. Mi truco es... Ya sé que no soy una pro, yo creo que se estará notando, pero se me da bastante mejor que el Fortnite. Y me gusta muchísimo a mí Overworld. Pero mi truco es disparar constantemente. Aunque no tenga nadie delante, yo disparo y les engancho. Cuando les vea ya, como estoy disparando, pues ya les pillo al final. ¿Vale? Tío, no vamos a aguantar esto ni de coña, ¿eh? La misión entera ni de broma. O sea, el nuevo con otro equipo, no creo que lo aguante. ¡Eh! ¡Pero tío! ¡Pero tío! ¡Pero tío! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, tío! ¡Oh, no! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar! ¡Vamos equipo, tío! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ah, que no estaba ni mi torreta puesta! ¡La reventaron! ¡No me había ni enterado, tío! ¡Joder! Eh... Me iba a haber dado cuenta antes que nos hubiéramos ahorrado un par de disgustillos. ¿Vale? ¡Va a explotar! ¿Quién? ¿Qué es eso? Pero si es como... ¿Cómo se llamaba? Es como... ¡Mmm! ¡Era como Orisa, tío! O sea, son como personajes de Overwatch. Bueno, no, este es Bastion. Obviamente. Vale, voy a poner esto. Pero voy a... ¡Oh, es que no tengo que recargar! Tío, siempre me pasa igual. ¡Siempre me pasa igual! ¡Va, que tan bombazos me están metiendo! ¡Va, la Tracer se la está jugando mazo, eh! ¡La Tracer se la está jugando mazo! ¡Va a demasiados balances y la vención! ¡Vale, venga, venga, venga! ¡Dos objetivos! ¡Venga! ¡Aquí me pone otra estrella! ¡Ah, aquí está la otra! ¡Guay! ¡Y allí la otra Orisa! ¡Oh, el Bastion, el Bastion, el Bastion! ¡Equipo, el Bastion! ¡El Bastion, equipo allí! ¿No puedo marcarlo o no? Bueno, se me olvidan a veces cosas del Overwatch, ¿eh? ¡Tío, que disparen aquí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Al Bastion! Si no, él nos va a matar a muchos. ¡No me digas! ¡No, gracias! ¡Gracias, tía! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Madre mía! Decía, no puede ser. Digo, hasta aquí llegué, tío. Justo voy a morir para el final. Para lo más entretenido. Dale, Orisa, tía, muérete. ¡Ahí va! ¡La cámara, perdón! Pero bueno, hemos ganado. ¿Y qué me dan ahora? Venga, les voy a felicitar. ¡Buen trabajo en equipo! ¡Buen trabajo en equipo! ¡Mira! Eliminaciones, yo más. Daño infligido, yo más. Y daño recibido, yo menos. Yo, no. Más, obviamente, a la torreta. Tío, súper bien. Me gusta cómo he jugado. Perdón. Me ha gustado. Me gusta. Me ha gustado bastante. ¿Cuántas estrellas? ¡Oh! Tío. Casi. Casi. Bueno, da igual. Espero que les haya gustado. A mí me ha encantado. Puede ser que en estos días traiga un nuevo videíto de esto. No sé si del modo historia o de una partida normal. Pero me ha encantado. Así que espero que les haya gustado. Si no, así dejar vuestro like y vuestro comentario. Y activar la campanita. ¡Chaito! ¡Chaito!